Y la energía es ahora, y la energía es... ¡Energía! ¡Mama la energía! ¡Otro yo me siento! Había pasado por tu mente, y la idea de conocer... ¡Tengo un perfecto! Había pasado por tu mente, y la imaginación de la forma sincronosa de la decisión de ello. ¡Otro yo me siento! Entonces, mirad una textura al pintuario, y una noche mágica. Pero lo que nunca creíste, fue un contrato de carácter. ¡Increíble! ¡Uno, la ejecución romántica! ¡Suscríbete! ¡Fernando Nivenos! ¡Fue un vistiante, señor! ¡Falme! ¡Mís! Bernardo Iberto Una policía Cierta Y en chile Va a agarrar el higón a ver Acá, parece que es mala Allá es más triste que se diga Una policía Un lunes y el gol Y en chile Un lunes y el gol Bernardo Iberto Una policía Cierta Un lunes Un lunes Un lunes y el gol Un lunes y el gol Un lunes y el gol